Ya estamos aquí, en esta sección que esperamos todos los machos. Y me voy aquí con Leti. Yo quiero ser senadora presentada por Bot Life. Mi querida Leti, es un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias. Gracias, el honor es mío. Cuéntanos, ¿por qué quieres ser senadora? Bueno, a ver, una de las razones para que quiero ser senadora es porque el fútbol y lo que es el deporte une a la familia. Así que quiero ser parte de un programa que une a la familia. Me encanta el deporte, me encanta la República Deportiva. Y además yo creo que hace falta una senadora mexicana, ¿no creen? ¡Ah, no! Desde luego que sí. Oye, como todas las anteriores candidatas, tú tuviste una sesión de fotos, de videos y demás que nos gustaría ver a todos. De hecho, todos estos buites que ves atrás de las cámaras solamente están aquí para ver esa sesión de fotos y de videos. Cuéntanos, ¿cómo fue el vestuario? ¿Cómo te trataron todo esto? Súper linda, me trataron súper bien. Ahí ven, estoy. ¡Viva México! Así es, viva México. Me fue muy bien, me trataron súper linda. Toda la gente se portaron súper bien conmigo. Fue una experiencia inolvidable. Los modelitos esos que estamos viendo, ¿los escogiste tú? Así es. ¿De algún diseñador en especial? No, con que se vea bien un fútbol diseñador. ¿Y la playera de México, por supuesto? Claro que sí, así es. O sea, ¿te gusta mucho el fútbol? Me gusta el fútbol, es parte de mi familia, mi papá juega al fútbol, era jugador de fútbol, así que... ¿Qué jugador de la selección mexicana te gusta? ¡Ah! Memo Choa, Contemo, ¿quién te gusta? Ahorita no estoy con la selección mexicana, pero Rafa Márquez. Y además es de la ciudad de mi mamá, así que... Bueno, no está ahorita con la concentración, tienes razón, pero sí va a estar para el mundial. Sí, bueno, pues es mexicano, así que... ¿A él te gusta? ¿De qué parte de México eres? Mi familia es de Michoacán y de Guadalajara. Ok, mándale rápidamente un mensaje a tus fans para que voten por... Por favor, les pido a todos que se entren a unición.com. Uniclave, República, ya saben, muy bien. Mándenme sus votos, mándenme sus mensajes, ya saben, tenemos que tener una mexicana aquí en la República Deportiva. ¡Gracias! ¡Gracias, senadora! ¡Eso, ya saben, eh! ¡Vuelen a votar por Leti!